¡Suscríbete al canal! 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 por eso el paquete es verde, porque será wasabi, wasabi burger, pepinillos picantes, sabor a hamburguesa y pepinillos picantes sabe el pepinillo de la hamburguesa de Mcdonald, sabe el pepinillo, claro yo creo que esto de la hamburguesa se lo han sacado rollo, si te comes una hamburguesa de Mcdonald como le pone el pepinillo, sabe el pepinillo de la hamburguesa, pero no sabe la hamburguesa en realidad esto, sabe el pepinillo de la hamburguesa de Mcdonald va yo repito hombre, este no pica tanto como nosotros joder, no, toma, no mete los que yo no como yo repito, como atote creo que me gustó el primero, pero tampoco te voy a decir que me gusta bueno, el va a pasar por el maestro que ya tiene 5 guindillas de esas pone sabor lima picante, vale oh oh oh, vamos a ayudar dice chile y lima, vale 533 kilocalorías, 28 gramos de grasas y 2,4 gramos de azúcar vale, también 100 gramos y bueno, cosas de esas, en Cicilandia en Cicilandia ¿qué, qué? no huele mucho ya no suenan a lo mucho son rojos oh, son rojos, eh después haré comparativas de colores, eh mira, yo cojo el más rojito este es el más especiado, me imagino si yo no sé, si ya es que ya tengo inmunidad pero si lo tiras más para delante, igual te sabe más, ¿no? ah, sí, por favor no sé esto también es que me lo he comido está bien, ¿no? sabor lima bueno a ver, tengo todo el paladar picante igual es por eso pues entonces, el que más te va a gustar será este que ya ni lo vas a notar normal, que lo he hecho a ver para que vaya en ascendencia pues no sé, este me ha gustado y todo a ver este se le ha gustado a Lore este mira, mientras tú te los miras voy a hacer diferencia de... mira ¿eh? he entendido dos pero sí que pica, ¿eh? sí que pica un poquillo ah, ¿qué pasa por el vaso, eh? bueno, estos los colores este es verde y este es verde bueno, a diferencia de colores vale más o menos no lo vamos a alargar más va la agonía, ¿no? la agonía, ¿no? diferentes de colores agua agua, por favor agua vamos allá este es extra picante oh, extra extra, extra me noto los labios un poco por aquí encendiaos que bueno venga, que este es el que más te va a gustar el Lore te lo digo yo que yo lo suento también en cartón dos oh, mira, me cojo el más rojito, ¿eh? oh, más rojo que ninguno mira, voy a coger el más rojo de los otros para que veáis la diferencia de color el más rojo el de ahora más rojo aún, ¿no? sí, el más rojo aún, ¿eh? vale también pueden pensar que ha provisado para darle cambiazo sí, es que pica más ¿eh? sí, sí, sí es verdad después va cogiendo este, el picor se te mete en la garganta sabor a cayena y lima vale el picor se te mete en la garganta este, este es este sí que sí que sí que es aspecto me cago en la leche que va va picando más sí, y se te mete en la garganta este va picando más todo el rato lo he dicho, ¿no? sí 100 gramos uuuh este, la cayena si has dicho esto no es ni idea no sé si has dicho esto ¿sí? bueno, pues 510 kilocalorías 28 gramos de grasas y de azúcar es 2,4 ¡guau! este pica huevo y te recomiendan el de lima el de lima limón detrás el de lima te recomiendan detrás bueno, pues entonces el que más le ha gustado el olor es este también es lima ¿eh? este también es lima ya, pero que digo que te recomiendan detrás pero que este es lima delicioso rollito sabor lima extra picante pero bueno, ¿y cuál es el reto? nos sacamos los 4 de una tacada, ¿no? no, ceniquito no vale, ¿cuál es tu top? a ver no quiero nada ¿no? ¿no te quedarías ni siquiera con el primero? a ver, me he podido comer dos de estos lo impongo es porque ya tenía medio anestesiada la garganta bueno, a ver yo no me ha parecido muy picante, ¿no? ¿cuál este? primero ah será que al principio puse ya mira sabor experto ya lo he dicho yo ya, pero lo hemos enseñado en plan maestro maestro es una guindilla menos como habéis visto claro y avanzado son 4 lo estaba diciendo yo ya pero me gusta enseñarlo ah bueno este también es avanzado este es avanzado este es principiante este es avanzado 510 avanzado y este es principiante madre mía nada a ver no nos quedamos con ninguno yo no lo compraría desde luego prefiero unos doritos si yo yo realmente no compraría ninguno vale vale si es que es verdad que a lo mejor me quedaría con el primero que hemos probado si que lo que es que dame si tengo que elegir uno de lo que quiero decir yo creo que que tiene un poquito de sabor pues eso al peso ese ah esta tostadilla ah si me tuviera que quedar con alguno con el sabor principiante mas o menos mas o menos me quedaría yo a ver si queréis picante picante os hubiera recomendado este a tope este se te mete en la garganta los dos polos opuestos aquí están vale yo creo que ya ya no deberíamos mantener más alargamos la agonía no alargamos la agonía si quiera picante este con este lo pasaréis a full a full a full bueno probadores si os ha gustado el video si os ha gustado suscribiros compartid el video por todas las redes sociales seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales activad la campanita para que no se se os pase ningún video y hasta luego picantosos hasta luego picantosos jaja